Motivos Motivos Martelito es el coñac Positivo y relajado Es como un bien de mirar Motivos tengo de más Pa' andar contento El negocio marcha al cien por el momento Estoy vivo y salud y libertad Tuve que dejar la escuela Porque así tenía que ser La mochila y las libretas Por cuaderno los cambié Empecé de mandadero con un primo Y el billete se asomó tras mis pininos La aventura comenzaba y hacia el ruedo me aventé Pura gente de respeto La que me hace acompañar Soy sobrino de culano y de mengano No me olvido que me han echado la mano Un honor es para mí Su misma sangre llevar Banda Inspiración Alfa Para qué hacerla de pancho Cuando mi nombre es Panchito También por Junior Tavares Me conocen mis amigos Palas, broncas, solo miro, escucho y callo Santa muerte me protege donde me ayudo Y los rezos de mi abuela y de mi ama Que son benditos Aunque nací en California Pineda ha sido mi hogar Y me han visto transitando Por las calles de la Niño de oro le agradezco la confianza Y resultado favorable en la balanza Coronamos otra vez Y el encargo listo está Vivo al máximo mi vida Que nada me dé llevar Favorito para mí es el color verde Verde es vida y verde son los billetes Y ante todo soy humilde Lo he heredado de mi aparte Lo he heredado de mi aparte